No ronques, no ronques. Rápido, rápido, rápido de todo el día. Estamos explicando, te voy a explicar lo siguiente. Tenemos una política de trabajo global, pero se subdivide. Dame una. ¿Qué día es? O no importa. Ya con eso. A mí me tocó jueves. Bueno. ¿Está la política? ¿Qué hay acá? ¿Un gato? No, papá. No. No, la política confundió esto. ¿La política obrera? Sí. Está la política que tiene que ver con cierta instrumentación, que tenga que ver con las cuestiones administrativas, y está la política de alguna manera, llamada comunidad afectiva o sentimental, ¿no? Esas tres no van juntas. Cuando uno me hizo cargo de la empresa vino la renovación, de alguna manera, y yo dije, ¿dónde se come? No se desfile. Bueno, renuncia, que crees que te diga. Si va a ser así, renuncia. Bueno, yo te amo. Te amo con toda mi alma. Y lo sabés. Entonces, si no se te permiten mezclar los vínculos afectivos con los profesionales, vas a tener que renunciar. ¿O no? No sos coherente a veces, y cuando se tomás esto, menos, se ve. ¿Qué más? Eh, ¿qué pasa con...? Faca. ¿Quién? Es el... Faca. Faca es lo que te preocupa. Pa. No le digas así. Pa, es faca lo que te preocupa. No le digas así. Bueno, enfrentémoslo. Somos adultos. ¿Te preocupa, faca? Dime. No me puedo hacer cargo de lo que soy. O sea, si los chicos me miran, si les gusta, es un tema de ellos, ¿está? Yo no lo puedo manejar. ¿Algo más? ¿Por qué estás en plural? No, plural. Es simplemente eso. No mezclamos lo personal con lo afectivo. Bueno, te pido por favor. Yo me hago cargo de lo que soy hasta un punto. Más de eso no puedo. ¿Listo? ¿Qué... Esto que me estás hablando, me lo decís, como profesional o como papá? Se lo digo como compañero de trabajo. Bueno, te agradezco muchísimo el consejo. Te podés retirar. Hola. ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Después de esto, yo. ¿Viniste? Me gustaba. Te dije que no quería ver a nadie. La vi a Grace y casi le sacó la tapa. ¿Ah, sí? Ajá. Creo que la veo un par de veces más y cede. No creo que va a dar todo, ¿eh? Viene acá un mega chisme, por favor. ¿Qué ahorita? ¿Qué ahorita? No, diálogo, no hay facundo. Parece que anoche cenaron juntos. ¿Hubo tiroteo? Se siente la pólvora, ¿no? ¿Tengo una gana de que vuelva? Yo también. ¿Volverá? Seguro. ¿Vamos? Dale. ¿Qué pasa con Facundo? Bueno, la cosa es así. A mí Facundo me interesa y mucho. Lo que yo quiero es saber si a vos te interesa y mucho. Y como yo soy una persona estratega, inteligente y noble, vengo a plantear la pelea de frente. Así que quiero saber si estás dispuesta a competir por Facundo o no. ¡Gracias!